Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamer. Soy José y en el vídeo de hoy vamos a hablar de VR2. Y diréis, ¿qué es VR2? Bueno, pues VR2 son las gafas de realidad virtual que ha presentado PlayStation para su PlayStation 5. Las VR2 son unas gafas que ya habían sido anunciadas hace un tiempo, pero por fin tenemos su diseño definitivo. Así que vamos a ver ese diseño definitivo, vamos a echar un vistazo de nuevo a sus características y bueno, os doy mi opinión y mis sensaciones sobre esta nueva gafa de realidad virtual para PlayStation 5. Antes de empezar con el vídeo, recordaros que os agradecen mucho los likes y los comentarios y que os suscribáis al canal activando la campanita para que os lleguen notificaciones de los nuevos vídeos y de los directos. Si os parece bien, vamos a cambiar de escena y bueno, tenemos aquí las gafas PlayStation VR2 de la web oficial de PlayStation y bueno, aquí tenemos la explicación en castellano. Como veis, el diseño está bastante chulo porque me llama mucho la atención una cosa y es que se ven, por lo menos son las sensaciones que tengo con estas primeras imágenes de las gafas. Se ven, al menos es mi sensación, bastante, bastante ligeras. Luego tenemos aquí en la imagen también los nuevos mandos, los VR2 Sense, si no me equivoco, se llaman así, creo que lo pone por aquí abajo. A ver, ahora volvemos. Sí, se llaman VR2 Sense, se llaman. Muy bien el mando que también fue presentado. Sí que habíamos visto el diseño, pero no habíamos visto el diseño definitivo del casco. Bueno, se confirma que va por cable, como veis, porque se ve ahí el cablecito, pero podemos estar tranquilos porque lleva un único cable que se conecta al puerto USB de la consola y ya está, no hace falta nada más. A ver, es un pequeño problema lo del tema del cable, pero por otro lado nos olvidamos del tema de que pesen mal los cascos, de cargar batería y tal. Así que hay que mirarlo por el lado positivo y bueno, si viene un cable bastante largo, pues tampoco es problema, tampoco vamos a estar moviéndonos mucho por la habitación que nos podemos pegar con cualquier mueble o cualquier cosa, ¿no? Yo creo que no es súper importante lo del tema del cable, lo que sí que es importante es que no haya que estar puenteando con varios cables, como pasaba con la generación anterior. Y bueno, si es un único cable, conectamos y a funcionar. La verdad es que estas gafas me están convenciendo bastante. Cuando salieron las primeras no me terminaron de convencer lo del tema de tener que poner varios cables, lo del tema de la frecuencia de los Celsius que no eran muy buenas. No sé, no me terminaban de gustar ciertas cosas de las características técnicas de las otras. Pero estas, como ya os digo, sí que tienen muy buena pinta. Si bajamos un poquito más, para quien no sepa nada de estas gafas, pues bueno, pues os puedo repasar con vosotros las características. Bueno, pues llevan dos monitores a 4K HDR. Bueno, igual es un único monitor, ¿no? No, pone dos, ¿eh? Lo confirmamos. Sumerje tiene un impresionante entorno de realidad virtual con un enfoque claro, con imágenes de alto rango dinámico, 4K y hasta 120 fotogramas. Eso es lo que me ha convencido. Aunque hay un 1 pequeñito, ahí en lo de 120 fotogramas, no sé si lo termináis de ver, ahí, que eso hay que leerlo. Voy a leerlo. No voy a leer nada más. Vamos a buscar lo que significa ese 1. Funciones disponibles en los juegos compatibles. Eso es lo que pone. Vale, es decir, que a lo mejor algún juego no funciona a 120, pero deberían de funcionar la mayoría, ¿eh? Porque hace falta una tasa de refresco muy alta para que las gafas sean de verdad confortables, para que no tengamos la sensación de que nos podamos marear por la frecuencia, porque no responda bien el juego. Pero bueno, yo creo que en esta ocasión no va a ser el caso, porque si ya las primeras iban bien, está seguro que van a ir genial. Tengo muchas ganas de probarlas, como ya he comentado, aunque sé que el camino es largo, porque la PlayStation está todavía difícil de conseguir y yo todavía no la tengo disponible, voy a esperar un poquito. Pero bueno, eso no significa que no podamos estar mirando sus características y soñando un poco con esta gafa de realidad virtual y con algún buen juego que nos meta de verdad en el ambiente. Quizás un Resident Evil, ¿no? Una versión de Until Dawn nueva, molaría, ¿eh? Algo así, ¿no? De Supermassive. Pero que se deje ya, y ya lo hablaré en otro vídeo, que se deje la serie que está haciendo y que se ponga a hacer un poco más completo y más cuidado como lo fue Until Dawn. Bueno, no me voy por las ramas. Hemos visto que va a 120 Hz, dos pantallas de 2000 x 2040 píxeles, que yo creo que va a ser bastante resolución. Y bueno, tiene una visión de 110 grados, con unas lentes ligeras, que eso se agradece. Y luego tiene seguimiento ocular, es decir, que sabe hacia dónde estamos mirando y eso hará que la cámara se ajuste, o sea, que se mueva, imagino con nosotros mejor, ya no lo sé seguro cómo funciona técnicamente. Luego sí que había leído también algo de que el punto de enfoque, es decir, que si tú estás mirando hacia este lado, por ejemplo, miras hacia allá, pues las zonas que tu ojo no ven, pues no necesitan tanta carga poligonal, se suaviza y tal, y así se concentra el proceso gráfico, el procesamiento gráfico se concentra en la zona en la que miras. Eso está bastante bien también. Todo sea por intentar conseguir el mejor rendimiento posible y que las gafas funcionen bien y que se lleguen a esos 120 Hz que se habla. Bueno, el casco tiene retroalimentación acústica, que podemos sentir como las vibraciones, eso había oído también, pues eso, que si notaban un disparo o cualquier cosa, pues que sentíamos ahí la vibración en el aire, si llueve incluso podemos sentirlo algo parecido a lo que hace el mando nuevo de la Play 5, pues esa sensación podríamos sentir también. Luego tenemos el audio 3 de Tempest con los cascos, yo los cascos los tengo por aquí, os los he enseñado, me lo habéis visto en muchos vídeos, pues estos cascos, como veis, irían totalmente a juego con esta VR-2, como veis, que van en blanco y negro, igual que los cascos, irían genial. Y bueno, los mandos también se ven muy bonitos y parece así que van así como un efecto como que te protege la mano, lo vemos aquí. Y bueno, pues llevan la mitad de los controles en una parte y la otra mitad en otra. La verdad es que tiene muy buena pinta este VR-2 Sense, este kit con mandos, cascos y bueno, y los cascos de audio también, ¿eh? Vosotros, ¿qué pensáis? El diseño, bueno, si queréis leer un poquito sobre las características de lo que son los mandos, pues tenemos un diseño esférico, detección táctil, que dice, interactúa, esto es que no sé muy bien lo que es, vamos a leerlo. Interactúa con los objetos y los entornos del juego con absoluta naturalidad, incluso cuando no presiones activamente un botón. No sé cómo lo harán, la detección táctil hace que el mando PlayStation V2 Sense replique movimientos y gestos naturales, permitiendo que alcances y toques el mundo virtual. Los gatillos son adaptativos, esos que detectan presión, bueno, tenemos los joystick analógicos y botones, y luego la retroalimentación óptica es que vamos a sentir, pues lo mismo que hablamos con el casco o con el mando de la Play 5, bueno, si hay lluvia vamos a sentir como los golpecitos de la lluvia, si hay viento igual sentimos alguna sensación según la superficie por la que estemos moviéndonos y tal. No sé, esto hace que todo se integre un poco más y bueno, ya digo, tengo muchísimas ganas de probar estos cascos, pero sé que habrá que tener mucha paciencia y esperar a ver qué pasa, a ver si vamos consiguiendo poco a poco la PlayStation V y podemos probarlo. Bueno, un último apunte, va a salir un juego que ha sido anunciado ya, exclusivo, para PlayStation VR 2, que es Horizon Call of the Mountain, la llamada de la montaña. Esperemos que, bueno, imagino que será una experiencia diferente, preparada para el VR 2 y la verdad es que tiene buena pinta por el vídeo que se ha visto y no sé qué deciros más, imagino que será pensado en un ambiente más inmersivo para que disfrutemos de las gafas, será otra cosa totalmente distinta a lo que ofrece el juego original de Horizon. Vosotros, ¿qué pensáis del diseño de los VR 2? ¿Os está gustando? ¿Os gusta lo del tema del cable? ¿Molaría que no llevara cable? Sí, molaría que no llevara cable, pero al final si lleva una batería pesada y las sesiones de juego son cortas porque se tienen que encender los monitores y tal, aunque claro, pensando hoy en día en un móvil que tiene una batería y te dura un montón de horas el móvil, no sé qué decir de estos cascos, pero bueno, si al final ganamos en peso, en comodidad y es un único cable, tampoco es súper importante. El diseño también se ve atractivo, los mandos molan mucho. ¿Vosotros qué opináis? Dejadlo en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, un like que se agradece mucho. No olvidéis suscribiros al canal, aquí tenéis un icono para poderos suscribir y aquí tenéis un vídeo que está muy interesante. Nos vemos otro día. Vamos a tener que preparar una buena hucha para comprar la Play 5, comprar los cascos VR 2, madre mía, y luego que estén disponibles, ¿eh? Bueno, nos vemos, chao.